¡TRAP IT! Mi estilo lo humilla, ha visto Zarro, he llegado pa' poner banderillas Y es que bueno, hermano, yo lo cojo, me corro y le hago sangre y eso es, blanco y rojo Mi mierda desentona, voy a poner al Zarro mirando pa' Pamplona Lo veo desde la cuna, San Fermín, si tú bajas primo como los Asuna Ya que me estoy saliendo, lo siento improvisando, hermano, tú ya lo estás viendo Y es que bueno, mi mierda caza, hablamos de San Fermín y él nunca entra a ninguna plaza Mi rima siempre es buena, Zarro, yo te voy a llenar de arena Y es que bueno, hermano, mi estilo te humilla, me voy a ir corriendo que es tan malo que me pilla Se acabó, adiós Zarro, blones tíos ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Dale ahí! Este tío se cree que es un toro bravo, pero yo creo que es un buey porque le falta el rapo Yo soy tu salvavidas, sabes de toros porque te van las corridas Sí, este es un mongolo, yo soy toro roso, mira lo mejoro Tú te quieres el mejor de Pamplona, yo saco los cuernos y te follo hasta en tu propia zona Yo, yo claro respondo, te lo clavo hondo, siempre lo hago guapo, nunca entro al trapo Mira lo mejoro, mira ya te follo, llega el actor porno, me la suda el tema porque yo soy así Tú eres un poquito feo, pero te convierto en greml Mira, este es tío de Pamplona, pero no veas como lo hace y el cabrón no se acojona So, llega el puto toro, toro roso lo mejoro Hasta el cabronazo lo destrozo, me lo follo entero pero luego me lo gozo Me hablan de San Fermiles, como este pibe y hay miles ¡Tiempo! Te lo soltamos, ¡ven! ¿Qué será, será? Ay, 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 ay Yo, improvisando, soy un poco cabrón Ha venido tu novio, piratón Yo, yo solo tengo flow Yo soy capitán, capitán Jack Sparrow Mira, cuando rapeo soy un cabrón Moby Dick, saco ya el arpón Este tiene oro No tiene barriga, bueno, al menos un poco Bueno, no tienes mucha barriga Será que tengo bien mi rapo y ya tendrá fatiga Este es un pirata, el piratón Y este blond cuando rapea solo es del montón Yo, cabeza de las islas cortadas Los Epsis provoquen mamadas Mira, este Epsi ya te agobia Franco Carter se folla a vuestras novias 10 segundos Estoy haciendo unas movidas guapas Mira como lo hago, mi rap se espanta Aquí llega el pirata Para beber un poco de Fanta ¡Tiempo! Dale ahí Yo, solo dice tontería Sale el pirata, rata, pirate de Andalucía Lo puedo hacer perfecto, hermano, soy un fiera Ya que Sparrow un bucanero de tercera Luego, tranquilo, yo llego hasta la meta Cortarle la cabeza, como a María Antonieta Lo hago tranquilo, hermano, y lo mejoro Sale un pirata y al zarro nadie lo lleva en su loro Lo siento, hermano, saben que soy el blond Me bebo al puto zarro como un peloto de ron Lo puedo hacer tranquilo, hermano, mi rima desintegra Su madre me ha enseñado su perla negra Lo siento, ya me salgo Improvisando, hermano, saben que siempre hay que apalgo Soy un Epsi contemporáneo Coge a este bucanero un velo en el Mediterráneo Si es que me salen solas Lo siento improvisando, ya lo mando a Santa Pola Yo soy un cabrón Ven aquí, Zarro le gusta que le azoten con el cinturón Diez segundos No somos capaces Lo siento, es el Zarro, es una fiesta de mis frases Sabes que te parto la boca Vine mucho menos nervioso que antes Y eso se nota ¡Tiempo! ¡Ruido para Blon! ¡Ruido para Blon! ¡Ruido para Blon! ¡Ruido para Blon! ¡Ruido para Blon!